Hola a todos, instalar el Google Drive es muy sencillo, basta con que abramos una nueva pestaña en el navegador escribamos Google Drive para ordenadores o Google Drive sencillamente y aparecerá en las búsquedas la opción de descargar si no lo encontramos directamente así podemos escribir Google Drive para ordenadores y buscar la forma o el enlace que nos lleve a descargarlo encontraremos una página similar a esta, donde es importante que verifiquemos que si sea una página de Google ¿cómo verificamos? pues efectivamente que empiece con google.com o que en el enlace al cual dimos clic, pues efectivamente sea de Google no una página de otro tipo para descargas después de ello buscamos entonces el botón puntual donde nos permite descargar Drive para ordenadores damos clic, le damos en guardar y bueno, en mi caso yo ya tenía la descarga hecha previamente si por algún motivo su descarga no aparece en la barra de descargas en la parte inferior usted puede pulsar CTRL J y observar entonces las diferentes descargas que tiene en mi caso voy a pausar esta y voy a utilizar una de las que ya había realizado le voy a mostrar en carpeta y luego entonces la voy a ejecutar después de darle doble clic, entonces me aparecerá esta ventana que dice instalar Google Drive y podré darle clic en crear un acceso directo a la aplicación en el escritorio esta opción final es para crear accesos directos para documentos ojas de cálculo y presentaciones de Google es decir, si usted utiliza mucho este tipo de herramientas de Google las puede tener directamente como accesos directos en su escritorio es bastante útil y de hecho los invito a explorarlo mucho espero prontamente estar desarrollando videos al respecto damos clic en instalar la instalación realmente es muy, muy, muy rápida después de que dice Google Drive instalado correctamente podemos entonces darle clic en cerrar vamos al navegador y, bueno, de hecho, permítanme un momento vamos a mirar acá que me ha salido varias veces la opción de descarga dado que le di varios clics ahora a los botones de descarga y, bueno, hemos descargado entonces nuestro Google Drive así de sencillo es en ocasiones nos muestra la opción de habilitar las aplicaciones de Google Drive o las extensiones de Google Drive si usted la requiere o si él le avisa que es preferible activar esa extensión no hay ningún problema con hacerlo y después de ello entonces podemos venir a nuestro equipo y notaremos que es decir, al explorador de carpetas y podemos notar que acá entre las unidades de disco se encuentra Google Drive si doy doble clic en mi unidad entonces encontraré el contenido que tengo en Google Drive si además yo quiero ir al escritorio por algún motivo al escritorio de mi computador por ejemplo pues con Windows M es una de las opciones para ir al escritorio bueno, en este caso esta sección de mi escritorio la tengo vacía pero si ustedes revisan su escritorio dado que yo estoy acá trabajando doble pantalla noten que les va a aparecer este enlace que dice Google Drive dentro de su mismo escritorio y ahí podrán acceder entonces a sus unidades de cómputo de esta forma entonces todo lo que usted ponga a guardarse dentro de estas carpetas lo que usted trabaje sea de documentos de Office, Excel, Word o que sean documentos de texto entonces podrá guardarlos directamente ahí también le va a aparecer si usted dio clic o aprobó que aparecieran los accesos directos de Google Docs y demás entonces le aparecerán iconos como este y el de hojas de cálculo de Google y además el de presentaciones en este sentido les recomiendo de nuevo explorar mucho Google Docs y esta herramienta de Google Drive es muy muy útil cada vez más utilizada debido a que pues casi todo necesitamos tenerlo hoy en día en la nube y pues esta herramienta nos facilita mucho además que la conexión a internet se hace más sencilla y cada vez más está disponible en la mayoría de hogares muchas gracias los invito a suscribirse y un feliz día